harto de que hablar, oye en la anterior transmisión nos dimos la encuesta nosotros muy mal muy mal, en las dos y las encuestas, ¿y cuál fue la segunda? no recuerdo oye a ver cuál es la encuesta de esta tercera, de esta tercera nada, pues dame chance, apenas me estoy acomodando, ¿cómo es posible? estás sentado aquí desde hace tres horas pues de todos modos cada cierto tiempo me acomodo mira, dice la encuesta de hoy que ahí es que no alcanzo a leer dame champú andamos bien, andamos bien me encanta tu canción, Alexito dice Flor Saray, oye pues si no hay encuesta ¿cuál encuesta? ¿de qué estás hablando? debe haber, no, no hay encuesta no me digas eso, no hay encuesta, ah no, sí ¿te acuerdas de José Ángel Llamas? dice la encuesta de hoy el 84% cree que sí y el 16% dice no lo recuerda, no ok, yo creo que lo recordamos ¿por cuál? sobre todo por este nada personal con Ana Colchero que bueno, fue un debut pero de un debut que le cambió la vida por completo tal es así que según yo estaba casado en ese momento José Ángel y ahora le divorcio de los debuts más espectaculares de las telenovelas de la noche a la mañana pasó de ser desde la primera escena que sale yo creo que de la entrada cuando la carga que salva a la muchacha a su princesa se convirtió en el príncipe de todas las mexicanas y los mexicanos ¿por qué no? sí fue una sorpresa y al otro día todo el mundo hablaba de él obviamente porque, a ver, vamos a comparar por ejemplo con un Jorge Salinas que tardaron Jorge Salinas ¿cuántos años tardó para que le dieran el protagónico? José Ángel Llamas no tenía nada previo nada era reportero o trabajaba en Televisa ¿no? en Azteca en Azteca pero era de sí, de producción no de cuadro y no lo encontraban no encontraban al protagonista y entonces según cuentan la anécdota Epic Menio y Barra va saliendo un día de Argos como ay, el protagonista no lo hallamos y José Ángel estaba como esperando que fueran por él y lo ve aquí está y ahí está y como dices tú la primera escena donde salva a Ana Colchero es tan emblemática y tan ¿no? y aparte esa entrada espectacular donde están ellos en una cama y todo eso fue un trancazo José Ángel y le cambió la vida y aparte buen actor ajá y yo creo que cuando te llegan te llega la fama sin esperarla es cuando más te desubicas ¿no? porque por ejemplo los demás pues vienen trabajando y trabajando para eso pero de un día a otro ya es el actor y el galán del país porque nada personal fue la telenovela de la que más se habló en ese momento que complejo yo creo que por eso la historia de Gaby Spanik tiene mucha verdad porque debe ser muy difícil manejar la fama ¿no? ahorita la vamos a platicar esta historia pero vamos con esta anécdota de Luis Miguel de Miki está reviviendo por todos lados de repente me la topo en todas las notas en muchos medios digitales y decía wow pero es que tiene que ver con el libro este de Beto de Tavira con este libro que sacó de Luis Miguel ¿no? por debajo de la mesa que tiene que ver los entretelones y lo que pasa con Luis Miguel relacionado con la política y lo social como su carrera desde el día uno ha estado ligada a la política sin querer ¿no? o muy o queriendo en el caso de su padre querer queriendo pues su papá era el que quería ¿no? o sea su papá es el que lo involucra en esto que además está en la serie de Luis Miguel de Netflix y que aquí está la imagen donde fue a la quinceañera de la hija de José López Portillo en ese momento presidente de México que eso lo vemos en la serie de Luis Miguel ¿no? la primera temporada cuando es un niño que lo hizo Isan Yunas el español lo invitan a la bueno más bien Luisito Rey consigue el como digamos contrato o presentación y que fue lo que lo impulsó al infinito y más allá después sí porque si hay algo que funciona mucho en el medio musical y artístico son las relaciones personales ¿no? las relaciones que vas haciendo los lazos que vas teniendo y cómo te vas conectando con empresarios y con millonarios en este caso pues un presidente y ahí le está dando la manita o sea le está apoyando la mano en el hombro como diciendo hijito tú la vas a hacer en grande es López Portillo José López y claro para los que nos ven fuera de México pues fue un presidente muy controversial pero cuando el PRI como único partido era el que gobernaba ¿no? sí como una imagen como esta imagen que estamos recordando en este momento nos puede decir mucho porque a ver no cualquier cantante infantil puede decir que cantó en la fiesta de la hija de un presidente es que no es cualquier cantante ya se veía y a partir de ahí pues definitivamente Luis Miguel tiene una carrera todo el tiempo ligada a la política ¿no? se vuelve amigo de hijos de presidentes ¿no? se vuelve este amigo y artista con sentido de varios en varios sexenios y ha hecho campañas de con gobiernos con gobierno en México y todo el tiempo el gobierno y la y la política y el espectáculo y la música con Luis Miguel están como en un 360 constante ajá ahí está que bueno pues como dices una historia una imagen vale más que mil palabras de la cara de Luisito Rey diciendo lo logré lo logré llegué a la cúpula del poder porque a ver Luisito Rey pueden decir muchas cosas pero creo que esta ambición que lo caracterizó lo hizo también abrirle las puertas a Luis Miguel o sea sin la ambición de Luisito pues Luis Miguel tal vez hubiera tenido otra carrera y te voy a poner un ejemplo que tú me lo decías el otro día Lorenzo Antonio o sea Lorenzo Antonio fue una figura importante de la música infantil y juvenil en los 80's pero no logró sostener como Luis Miguel lo logró fíjate Lorenzo Antonio tuvo un despegue más espectacular y más así llamativo que el de Luis Miguel con ganando el juguemos a cantar no que todo mundo decía bueno este va a ser una gran estrella y compositor y Luis Miguel apenas iba no sé si ya estaba o después yo creo que sí son como de la misma edad entonces Luis Miguel pero Luis Miguel llevaba un camino más más humilde digamos no había estado aquí estuvo aquí en el 44 con el dueño don Armando Cabada cantó la malagueña luego tuvo presentaciones en siempre en domingo hasta que bueno el despegue también fue fue brutal pero ya le había picado terreno y Lorenzo Antonio lo que tenía que era cantautor Lorenzo Antonio era como un plus no que a tan temprana edad supiera componer tan chilo no que qué pasó con Lorenzo Antonio dice Abdel de la Rosa bueno lo último que supimos es que iba a estar este fin de semana en el Lunario del Auditorio Nacional y canceló tuvo que cancelar por problemas de salud de la garganta sigue cantando sí y últimamente ese año ya hizo otros shows ahí en el Lunario ajá era regresar ahora está regresando está volviendo a México es un poco la historia como Marisela no que muchos años viviendo fuera de México y empiezan a regresar de manera paulatina imagínate que lo agarrara Sergio Gabriel porque tiene canciones tiene con qué tiene una historia padre musical no claro mucha gente tiene esta nostalgia aparte de los ochentas de juguemos a cantar sería el gran resurgir de Lorenzo Antonio porque figura que toca Sergio Gabriel figura que que vuelve como Ana Gabriel como Jessy Joy Marisela Bárbara ajá Marta Sánchez también estamos viendo Mónica Naranjo es que aparte bueno como lo decimos aquí es que yo creo que Lorenzo Antonio no tuvo a un Luisito Rey no tuvo a un ambicioso padre que fue capaz de todo literal capaz de todo para que su hijo triunfara de todo de todo que es todo que es ahora imagínate entonces imagínate en el caso de Lorenzo Antonio tal vez eso no lo tuvo él y como un manager puede o sea el manager igual como los padres como la mamá de Yuri vivió muchos sacrificios llegó a robar llegó a robar la mamá de Yuri para que su hija lograra seguir en la Ciudad de México y lograra cantar y cantar o sea si no tienes a alguien así a esas edades difícilmente vas a continuar ¿no? tienes que tener como este respaldo de un Luisito Rey o una mamá gallo para que ¡pam! ¡pam! que estén dispuestos a todo como dicen por aquí como dijiste pero no a todo porque la mamá de Lucero pues también la protegió de muchos peligros ¿no? pero tener esta esta mujer fuerte entrona valiente pues hizo que Lucero tuviera también la carrera que tiene o la mamá de Tatiana o la mamá de y creo que ellas lo tienen claro o sea yo cuando vi la entrevista de Lucero con Jorge Ramos Lucero tiene muy claro que su vida como artista hubiera sido muy distinta si no hubiera tenido el mujerón de mamá que tuvo ahí mira haciéndole así imagínate un niño ahí solo en el ah quiero cantar pues se lo come Pedrito Pedrito Fernández pobre Pedrito que afortunadamente se logró recuperar pero Pedrito Fernández acuérdate que vivió un bache artístico justamente porque estaba solo afortunadamente dice él no le pasó nada porque lo mandaron solo a España cuando estaba chiquito se topó buenos artistas en las caravanas representantes que lo cuidaban en las caravanas y que decían con el niño no al niño hay que cuidarlo ¿dónde está Pedrito? y otra la historia si hubiera tocado un monstruo que abundan en el bueno en todos lados pero en el medio en el medio son más visibles porque aparte son pues son estrellitas o sea son estrellas y son y son este admirados y entonces la gente se quiere acercar a ellos pero no toda la gente es buena ay dios sí 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 bueno vamos ahora con Celia Lora resulta que Celia Lora que participó en su momento en la casa de los famosos de Telemundo y que según lo que se sabe pues no terminó con muy buen sabor de boca o sea no le gustó la experiencia del reality show yo recuerdo mucho esa pelea con este Pablo Montero ¿te acuerdas? una pelea donde se enclocharon como dos horas peleando ¿no? sí y ahora le preguntan que si le gustaría ir a la versión All Star esta versión de los que ya estuvieron pero no ganaron que la puede incluir por supuesto y pues que dice que no que porque es un basurero que ni de chiste que es un cochinero cochinos basura y que no quiere dice que no que con ella no cuenten y si alguien sabe de reality es Celia Lora es de lo que ha hecho toda su vida es de lo que ha vivido porque pues cantante no es actriz no es modelo no es ¿qué es? hija de Alex Lora hija de Alex Lora y de Chela Lora sí 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 entonces bueno pues que Celia Lora dice ño 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 ahí no va a volver aparte imagínate ahora volver y con con todos los monstruos que van a ir porque como es la All Star siento yo que no va a haber mucho equilibrio le tocó con Alicia Machado ¿no? ajá le tocó con pocos con Gaby ahora si se juntan todos los de la casa pues iba a estar sí o sea estar con con los con los este pesados y pesados me refiero energéticamente hablando o sea toparte con Laura dame lupillo todas esas vibraciones todas esas energías actuando interactuando y luchando por ese lugar va a estar muy heavy o sea para ti o para mí o para los que nos ven ver un videito un clipsito de Laura Bozzo puede ser hasta divertido pero convivir 24 horas con alguien como Laura Bozzo no debe ser fácil es que es lo que dicen los que salen de la casa de los famosos de la que acaba de salir de México y todo que uno lo ve desde aquí desde la televisión comiendo palomitas pero no es lo mismo sentir las miradas y las vibras de los que están ahí adentro y que están luchando por quitarles cuatro millones de pesos en el caso de la última de la última temporada es que por más por más fan que seas del programa del formato tú ves la tele vas haces tus actividades trabajas a lo mejor lo ves otra vez en tiktok un ratito de descanso te vas a tu trabajo lo das con tu familia vuelves a ver lo vas viendo por pedazos pero entonces el estar ahí todo el tiempo recibiendo la energía recibiendo 24 horas debe ser dificilísimo hasta durmiendo con ellos porque hay camas donde tienen que compartir debe ser una cosa muy difícil y yo creo que Celia Lora hace bien si no lo necesita para qué si no lo necesita para qué se complica la vida muy bien Celia te doy un like cómo no cómo no oye hablemos de Pepillo Origel y Silvia Pasquel y es que resulta que Pepillo le dijo coda Pepillo oye es que Pepillo es espléndido te acuerdas que ha estado compartiendo de repente por errores por error ha estado compartiendo los tickets no las facturas de los restaurantes y siempre pues paga él ahí será por error capaz que tú crees chiquis no sabes que sí acabamos de ver una película la donde por error la abuelita publica cosas ya vieron esa película ¿cómo se llama? se llama Telma una abuela en acción está buenísima Telma una abuela en acción está en cines en México ajá en el país este y la abuelita tiene su cuenta de Instagram y muchas veces toma fotos así por accidente y la publica así está Pepillo así está Pepillo como la abuela Telma bueno de que está tomando foto y es foto para él y la termina publicando en Instagram bueno y entonces el periodista conocido como Pepillo ha generado polémica tras sus declaraciones sobre la actriz Silvia Pasquel esto fue en el programa de Con Permiso Origen no se contuvo al señalar a la hija de Silvia Pinal como una persona coda a ver fuera de México coda significa tacaña tacaña que no quieres dar dinero no quieres soltar dinero para comprar algo ¿no? sí no sé cómo le digan la gente que nos ve en Argentina ¿cómo le dirán en Argentina? le dicen en España ¿cómo? racano ah ok ¿y en Argentina ¿cómo le dirán? no pues no ¿y en El Salvador? no sé tanto ¿y en El Salvador? ah pues pregúntale al Edwin a ver Edwin bueno esta afirmación ha captado la atención del público y levantado especulaciones la conversación se dio en el contexto de una discusión sobre la reciente caída a ver aquí le voy a poner a mi pepillo la reciente caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto Origen mencionó que Pasquel había sido reservada en sus comentarios lo cual consideró acertado debido a la mejoría la mejora en la relación entre hermanas no obstante su crítica hacia Pasquel vino a hablar sobre la celebración del cumpleaños de la actriz donde Pepillo le dijo coda según Pepillo celebró su cumpleaños en una lujosa fiesta en San Miguel de Allende organizada por una amiga lo que llamó la atención del periodista fue que Pasquel no fue quien pagó la celebración sugiriendo que la actriz no suele gastar en ese tipo de eventos ya que es coda avaro avara perdón y gritaba mis ahorros y se ahorra hasta yo hubiera gritado se los estaba llevando a la basura en Honduras es cuña o codo en México en Puerto Rico es maceta ok en México todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas te fijas aparte tenemos una comunidad bien extensa bien padre en Colombia como le dicen ah en Colombia como le dirán en Colombia si manejan un vocabulario muy distinto al de México o sea los términos lo que significa que a una cosa y a otra ayer Marta Sánchez no me acuerdo que les dijo así de es que pero esto significa en España esto o sea dijo una palabra y todos se quedaron así de porque está diciendo esa palabra esa señora y está muy fea la palabra si me acuerdo pero pero sí en Colombia se dice amarrado hambriento miserable ay ok ok está fuerte bueno miserable yo creo que es universal ese sí los miserable ese sí bueno hablemos de esta historia de Gaby Spanik y José Ángel Llamas ellos fueron pareja de telenovela pero al mismo tiempo pareja en la vida real después de haber grabado una telenovela en Telemundo y pues ahora Gaby que está en el reality show de secretos de villanas pues de que va el programa de revelar secretos de revelar como sus partes oscuras y sus momentos difíciles y pues ella contó que un día José Ángel se estaba golpeando en el baño por lo que acudió a ayudarlo la actriz le habría dicho que no se hiciera daño y fue en ese momento donde la agredieron físicamente hasta dejarla inconsciente de acuerdo con el testimonio de Gaby el actor la tomó por el cuello y la ahorcó hasta perdió el conocimiento las demás actrices Laura Zapata y Cintia Clitbo externaron su preocupación por los momentos de terror que vivió un día lo vi golpeándome en el baño golpeándose en el baño le dije no te golpees me miró con cara de loco y me agarró del cuello y yo me caí me desvanecí pensé que me iba a abrocar eso fue en Miami me dijeron tienes 15 minutos inconsciente caray o sea la dejó inconsciente la pudo matar tú imagínate la historia de José Ángel Llamas nos mató a la usurpadora pues no estaría Gaby Spanich aquí que fuerte ajá y lo dejó pues se supone que después o sea todavía duró con él ajá esa historia fue muy tóxica y fue larga ahora él por eso de alguna manera como que se refugió fuera del medio y se refugió en la religión como un poco cristiano sí como se casó con una actriz Mara Croato ajá y dejó la actuación por completo porque sigue siendo muy galán yo he visto imágenes recientes de él pero ya no tiene bigote se lo rasura este pero lo he visto imágenes de él y sigue siendo guapo obviamente sigue siendo un galagazo que tantos años puede tener es como de la edad de Gaby Spanich 50 y thank you 50 y nada ajá este parejaza imagínate mira cómo se veían juntos pues una pareja de telenovela pero quién iba a decir que hay de esa pareja de telenovela se vivía un drama en la vida real qué fuerte historia de Gaby o sea Gaby la verdad no le creo a Gaby no yo sí le creo porque en esa relación hubo y porque se retiró pues él digo traía muchos demonios encima habría que escuchar que luego sí muchas de estas misas luego dan su testimonio habría que escuchar lo que él dice sobre su vida y cómo pues tuvo que corregir sí porque los cristianos aceptan su pasado ajá tiene es una manera de estar bien con Dios y de estar bien consigo mismo y muchos de ellos sí piden perdón la humildad claro aceptar todos sus errores entonces si de verdad lo pasó esto seguramente ya lo habrá dicho yo no yo no tendría por qué no creerle a Gaby la verdad porque pues por qué nos va a decir una mentira no tendría o sea vámonos a la lógica y al sentido común cuál cuál sería su ganancia no y aparte se sabe que en esa relación en su momento se dijo que era una relación violenta ajá entonces como por qué no creerles sí 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 entonces pues es una historia bien fuerte bien difícil a ver es que la gente luego se enamora de los personajes y a lo mejor tú ves a José Ángel y dices qué bonito está era sacerdote ajá era un periodista bueno y no qué galán y ya hoy pues sí nada más que ese es un personaje también tiene demonios como todo mundo y también puede tener problemas emocionales y adicciones y de todo ¿no? porque llevarte o sea llegar al extremo de hacerle eso a tu pareja pues es que algo está muy mal vamos a ver si si hay alguna declaración de él porque la declaración de ella es muy fuerte además ella ya había dicho parte de esta historia en un libro porque ella tiene varios libros entonces ella ya había contado cosas que por cierto este leíste el libro de Talía ¿no? sí háganlo en este momento y también les recuerdo que estamos en Instagram como Alejandro Z Radio 1 la gente que nos quiera enviar donativos directos también en la descripción y aquí les ponemos en la pantalla los donativos directos al canal es otra vez de esta cuenta Banorte y bueno pues estamos en vivo en nuestra tercera transmisión vamos al chisme porque hay mucho de qué hablar hay mucho que comentar producer Jesús Ibarra Alex buenas tardes buenas tardes a todas a todos gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar con Brenda Besares resulta que Brenda Besares según dicen pues se ha puesto ya sus moños como decimos en México y entonces dice la nota que no le basta con los cuatro millones que le dio Mayo no se puso los moños se puso los tubos que no le basta con eso quiere telenovela y quiere programa según una fuente que le reveló a TV Notas lo siguiente hay mucha confusión en torno a sus comportamientos unos dicen que se quiere colgar de la fama de su marido y otros la defienden por ser simplemente ella a la pobre le han tirado mucho hate en redes e incluso muchos la han dejado de seguir la realidad es que ambas partes tienen mucha verdad por un lado tenemos una esposa orgullosa de su pareja pero por otro lado pues una metichona Brenda tiene buena trayectoria en el mundo de la farándula por lo tanto tiene por ahí también telenovelas que ha hecho y dicen ahora que Brenda sueña que un productor la vea y se pueda colar en una telenovela o ser parte de un programa de televisión se ha puesto las pilas para lograrlo ella ya tiene un plan de marketing bien organizado para figurar o sea para volver a ser popular Brenda se está viendo mal con lo que hace según dicen muchos es muy exagerada y pues en las últimas imágenes de de que hemos visto de Mario Besares ya no aparece tanto Brenda un día le dijo oye Brenda como que te estás quemando hasta un lado sí a lo mejor si anda por ahí no pero al lado ajá ahora va a trabajar con él en la señora presidenta eso sí quien vaya a ver la señora presidenta se va a topar con que va a estar Brenda va a estar de actriz sí ok sí si no me equivoco el personaje que ya va a ser muchos años sabes quién lo hizo Norma Lazareno Norma Lazareno fue la actriz que acompañó muchos años a Gonzalo Vega de gira ya personaje importante no creo sí bueno si era Norma Lazareno sí 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 es que son pocos papeles no son muchos o sea de hecho las tres las superponedoras no van a salir al mismo tiempo siento que solo salen dos van a alternar van a alternar ya sí no había tres muchachas no nada más no 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 me acuerdo si es una o dos con Héctor Suárez lo hizo Michelle Viet ajá sí sí y quién era la madura Ana Schochetti Ana Schochetti ok era Héctor Suárez ajá no me acuerdo quién era su compi su compinche no recuerdo sí y Ana Schochetti Michelle Viet y no recuerdo quién bueno pues ahora va a ser Brenda va a estar fija o sea los personajes que están fijos son Mario Arat y Brenda ya pues está consiguiendo lo que se está proponiendo la buena de Brenda besar es que viva no pues si es que aparte ese Chaleng le funcionó muy bien bastante la canción esa le pegó sabe vender pues mira es que volvemos al punto del que decíamos en el programa anterior no podemos decirle que a la gente no le den trabajo o sea te puede caer bien o mal pero pues ella quiere chamba es una mujer que toda su vida también ha trabajado admiro a ambos dice Guadalupe a Arat y a Mayito ah por la encuesta la encuesta cuál les parece mejor actor Mario Besares o Arat de la Torre eso dice la encuesta y porque es la encuesta ahorita van a saber porque es la pregunta sí 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 va que va sí 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 bueno vámonos con más Angélica Rivera mira ahí reapareció aunque pues no la podemos ver completa porque él traía cubrebocas ¿no? y lo interesante de ahora que la captaron a Angélica en el aeropuerto es que dijo que sí va a contar su historia o sea que sí vamos a saber cómo fue el divorcio porque le preguntaban ya ves que Sofía Castro dio unas declaraciones donde dijo que a ella le dolió más el divorcio con Enrique Peña Nieto que con el güero con su papá ¿no? y que entonces dice le va y le preguntan a Angélica oye Angélica y entonces tú ¿qué? ¿no? o sea tu hija si habla del tema pero tú no tú no has hablado del tema y entonces dijo que sí que hay dos cosas interesantes en esta aparición de la gaviota la primera dice que sí quiere volver a la televisión como tal porque acaba de hacer una serie para VIX pero sí quiere volver a la tele y que esto será el próximo año tal vez porque ahorita lo que la ocupa es la boda de su hija pero pues ya está filmando novela ¿no? en Telemundo ya la grabó ya la grabó no la de VIX no es de Telemundo es VIX ajá esa ya la terminó de grabar terminaron en septiembre entonces ya volvió al medio pero quiere volver a la tele como tal o sea una novela una telenovela claro ajá y luego lo otro que fue interesante es cuando le preguntan sobre si va a hablar de su vida con el expresidente de México ¿no? y ella dice que sí que ella sí va a dar su versión está bien qué padre pues imagínate qué interesante una primera dama yo creo que sería la primera biografía televisada de una primera dama ex primera dama porque aparte la historia de Angélica en ese sentido es única no hemos tenido una actriz de ese nivel como primera dama del país y las primeras damas que hemos conocido pues que sepamos no tienen una vida tan interesante ¿no? o sea todas fueron o amas de casa o como Margarita Zavala profesión profesionista pero pues en en dedicada a la campaña de su esposo al hacer simplemente primera dama y Angélica Rivera tiene una historia antes y una historia durante y una historia después ha habido más famosas involucradas pero sobre todo con expresidentes ¿no? como en el caso de Cecilia Boloco o en el caso de Sacha Montenegro pero ya eran expresidentes ajá entonces la historia es distinta ¿no? en este caso fueron seis años de mandato y en esos seis años ella fue la primera dama y fuimos testigos todos de momentos ríspidos ¿te acuerdas de aquellos momentos donde se jaloneaban las manos ¿no? al llegar o sea no guardaron la compostura todo el tiempo hubo momentos donde los vimos ya como en esta separación así las cosas gracias 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 que bonito comentario entonces Angélica Angélica Rivera este pues estará de regreso tanto con su nueva versión de mirada de mujer como con su propia historia ahí está interesante interesante ahora interesante también lo que acaba de declarar Olivia Collins ¿te acuerdas de Olivia Collins? ah como no pues si acaba de tener un pleitazo con Yvonne Montero ah si cierto se dijeron cosas feas en el auditorio mira dice Olivia Collins habla del exorcismo el que fue sometida para expulsar a un ente oscuro que atacó su cuerpo ¿cómo así Gaviótica? ya estamos en el mes mira durante la presentación de la obra Las novias de Travolta de la que forma parte Olivia Collins escuchó a un reportero cuestionarla por este acto paranormal que vivió y con una gran sonrisa respondió eres pero eres un canijillo no obstante explico eso depende de todas las personas yo tengo una energía una frecuencia de alguna manera mi frecuencia energética conecta con otros planos ahora tienes razón ok planos de luz y si mi energía está baja conecto con planos de oscuridad porque tengo un no sé qué un no sé qué yo un don así dijo posteriormente Olivia explicó que fue durante una etapa complicada de su existencia que este ser maligno apareció va dicen si en un momento de mi vida difícil yo tenía una frecuencia no óptima y bueno tengo canales abiertos los chakras que es ojalá ciertas energías ciertos entes de oscuridad entes que no saben que se desvivieron mira ya ves entes que están en el limbo y también he conectado con entes de luz sobre lo que padeció la mexicana comento era algo algo bastante oscuro negativo y bueno si llegó a afectarme mucho físicamente mentalmente y espiritualmente pero pues tuve creo la actitud y la opción de que no era por ahí que tenía que cambiar y que era para mí y Dios pues qué pasó no será el ente no sería García Pato no se refiere al ex marido que era un verdadero chamuco que anda por ahí penando por todo lo que hizo en este plano terrenal pues espérate que le quitó a sus hijas no en su momento la maltrataba horrible dicho por ella en entrevistas era una cosa tremenda ese matrimonio yo pienso que pues compartir la vida con alguien así no debe ser facilito debe ser la dejó mal el señor mira tanto que todavía ve moros por todos lados muertos digo desvividos malos y desvividos buenos los de luz y los de la oscuridad claro ay 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 que mello que mello ay mis entes bueno ahora vamos con alas de la torre y con mayo mayito mayititito qué está pasando con ellos están haciendo la señora presidenta ya la están ensayando sí ya sí ya para cuándo se estrena mediados de mes de noviembre de noviembre ok gira o nada más en la ciudad de México primero en México creo que son seis semanas y luego salen de gira en todo el principio del del 2025 ok mario besar es decepcionado porque ahora de la torre protagonizará la señora presidenta esa es la pregunta que lanza hoy la revista te denotas que no todo es miel sobre hojuelas en el team mar ok ahí te va lo que dice la fuente mario pensó que el papel protagónico sería para él me detengo ahí yo también lo pensé sí yo también yo cuando dijeron mario y arat yo dije mario va a ser sí por edad sí porque aparte como salió de la casa ganó un primer lugar era para él es el ganador el otro personaje secundario no es prota en la prota es la señora no le tuvieron la confianza no le tuvieron no se quisieron arriesgar no qué raro bueno dice pero cuando le dijeron que lo haría arat pues no le gustó del todo puso cara de mayitiquitito ajá no dijo nada en ese momento y agradeció la oportunidad de regresar al teatro después dijo que ese papel era más para él aún así se ha portado increíble con arat y se apoyan en todo ok mario quería ser el protagonista de la obra y le afecta no serlo aunque mario fue una figura importante en los ochentas y noventas dice la fuente pues lleva muchos años que no está en el teatro vigente entonces arat se ha hecho más teatro en los últimos años te acuerdas lo vimos en que en sugar sí verdad con albertano con albertano este y dice me imagino que la balanza se inclinó por arat porque pues es más hizo el tenorio está más vigente no a lo mejor en un futuro podrían intercalar personajes sin embargo como la temporada es corta no se sabe bueno depende si es un trancazo pues se va a quedar se va bueno entonces ya no entendí le tiene envidia o no le tiene envidia según esto o sea si es si le afectó a mayo mayito a mayititito si le afectó pero pues no sé ahora sí que no le echó la culpa a arat no se desquitó con arat y están trabajando bien porque la decisión no la tomó arat no yo que lo hubiera tomado se aportó a la altura porque cuando mario ganó el primer lugar arat lo apoyó y le dijo bravo bravo mayito tú ganaste merecido yo creo que aquí como a veces hemos platicado en este programa hay que pagar derecho de piso y finalmente mario tiene muchos años sin estar en el medio como tal vivía en monterrey estaba alejado descancha desencanchado como se dice y las relaciones personales y los lazos con productores no las tiene afianzadas tales así que no tenía trabajo claro entonces tendrá que volver a afianzar estas relaciones por eso es importante pues lo que se ha estado comentando que no le estorbe Brenda Besares porque Brenda puede ser un obstáculo yo te platicaba que muchas veces los productores cuando ven que el de al lado la persona la pareja el manager les está estorbando al artista lo dejan de contratar entonces tiene que ahí mario tener un equilibrio para que Brenda no caiga gorda a los productores y no sientan que lo tienen que contratar a él pero que tiene a una persona al lado que también a ella claro bueno y la encuesta dice quien crees que es mejor actor mayito o arat y bueno pues obviamente va ganando arat 80% ha protagonizado telenovelas como no mayito 20% pero mayito es muy bueno en la comedia pues ahí empezó hacia el tenorio con anabel y hacia el tenorio con pacu hacia el tenorio con pacu trabajó muchos años con anabel en el programa de comedia con eugenio hervés imagínate y carlos ignacio carlos ignacio y a maría delgado maría luisa delgado no era y este sabes también quién era horacio de pascual o sea se llamaba no eran muy bueno el elenco de anabel era muy bueno sí entonces quién ganó pues marat 81 pues sí es que si la gente lo ubica más como actor definitivamente ya mario como conductor doctor